Pero tú tienes tu jornada. Coméntame, háblame de la Alejandra Lozano que no es creadora, que no está en Internet. O sea, la chica de 23 años o 22 que se levanta, no sé qué hora te levantarás y hace cosas. Coméntame. Me levanto a las cinco y media. Más o menos todos los días. Voy al gimnasio. Estoy una horita. Me ducho. Me voy a las prácticas. Me voy a Telecinco. Estoy de nueve a dos. Cabe decir que estoy a una hora y pico de las prácticas entonces obviamente me levanto a las cinco para tardar una hora en ir al gimnasio una hora que me tiro en el gimnasio luego las prácticas hasta las tres otra hora para llegar a mi casa llego sobre las tres y media y empiezo a mi tarde. No me he hecho siesta porque para mí esto chocará, pero para mí dormir siento como que pierdo el tiempo y tengo muchas cosas que hacer. Y para otras personas dormir es, por favor, como puedes no dormir. Dormir es lo mejor del mundo. Yo no. O sea, dormir en otro momento y si me sobra tiempo que también estará mal pero bueno y ya me pongo si tengo que grabar un podcast si tengo que editar algo suelo ir también porque un vecino de mi urbanización es productor o bueno compone bases musicales y no sé cuántos entonces estoy muy en contacto con él es como si también fuese mi profesor de música ahora mismo entonces voy a su casa pues no todos los días ahora porque estoy bastante liada pero si no dos, tres veces por semana un par de horas me tiro ahí en su casa y estamos pues probando a cantar canciones o practicando cosas así estamos eso en eso se resume eso es como fijo y luego ya cosas que tenga que hacer o que me surge que tengo que hacer bueno los TCGs que también hay que sacarlos adelante pero bueno básicamente de lunes a viernes gimnasio y prácticas mira preguntan dicen por el chat que efectivamente dormir es lo mejor que hay sí hay gente que opina opina de eso yo tampoco soy mucho de siesta pero tú consigues descansar en algún momento porque claro así como me lo presentas digo a ver descansar tampoco creo que es lo que más te apetezca o sea no te gusta no te gusta eres workaholic estoy a tope siempre o sea soy una persona muy activa y me gusta hacer cosas todo el rato también tengo mis días que digo ay mira es que me apetece no hacer nada también te digo que son muy escasos o es un día que sé que no tengo nada que hacer no tengo nada pendiente y digo mira me puedo tomar este día de tranquilidad y sin hacer nada tengo esos días pero soy muy activa soy muy activa y me cuesta mucho irme a dormir también porque digo por lo menos la gente me dice por lo menos te acostarás pronto porque si te levantas a las 5 y media lo suyo sería que me acostase a las 10 pero me acabo metiendo a la cama a las 11 y no me duermo casi hasta las 12 menos algo y al final duermo 5 horas más las que me levanten entre medias más no sé cuántos no sé si me pasará factura en algún momento de momento no necesito la siesta mi horita de bus me duermo obviamente o sea ya estoy ganando horas o ratitos de descanso a lo largo del día no necesito no necesito Gracias.